qué tal amigos vamos a saludarlos el día de hoy les traigo lo que conseguí en la cacería y bueno espero les guste aquí primeramente amigos les comparto este accesorio que me gustó como para hacer un diorama pueden ver que trae aquí para atorarse en la pared en algún tornillo este también trae un hilo que les sale aquí de la boca y al presionar el botón este que está aquí en su cabeza regresa el hilo a su lugar la verdad este pienso hacer un diorama y bueno se los compartiré ya cuando esté terminado a ver qué les parece pueden ver que es la cabeza como de un águila pero tiene tiene colmillos también entonces mira muy bien la verdad bueno pues este fue el único accesorio que conseguí el día de hoy conseguí estas figuras de ya yo y bueno me gustaron mucho porque pues como pueden ver esta figura tiene una apariencia muy militar así que por eso me gustó no traían accesorios y bueno esta figura también me gustó por su gabardina que trae no sé sus nombres no sé si este sea destro o algo así creo que recuerdo un nombre de un personaje y tampoco sé si estas figuras tengan algo de valor como las pintas pero bueno me gustó su forma como están vestidos y este pues yo pienso ponerles algún accesorio de los que yo tengo y a ver este a ver cómo se miran bueno pues conseguí estos dos conseguí también esta figura de super hero squads de jaggernaut y bueno hacía mucho que no comprabas figuras de estas las figuras femeninas como roe esas figuras esa figura es muy cara de esta línea cuesta como unos 40 dólares y algunas otras este personajes femeninos también no recuerdo algún otro pero bueno por ejemplo como les digo roe vale como 40 dólares entonces pues jaggernaut me gustó es una un buen personaje no sé si éste valga tanto la verdad no sé su su valor pero bueno sólo me gustó por porque es jaggernaut y este como les digo es un buen personaje bueno pues ahí está esta figura de los super hero squads conseguí esta figura amigos de los gremlins creo que este personaje se llama Kizmo y bueno pues trae estas dos bolas aquí que no sé para qué le servirían también trae este un como un gancho aquí abajo trae llantas o ruedas y bueno pueden ver su cabeza y sus manos hoy es de la marca NECA amigos no se alcanza a enfocar ahí la cámara vamos a ver si enfoca bueno pues es de la marca NECA y este me gustó está en buenas condiciones además es un personaje popular así es que pues bueno ahí está el Kizmo este vamos a ponerlo de este lado conseguí esta figura y bueno este sombrero no es de él ya hace falta su sombrero estuve investigando algo de esta figura ya que se me hizo raro nunca había visto una de estas pueden ver que es un taco con manos y pies y bueno es de la marca Mattel y es del 88 y este al parecer son figuras raras tendría que llevar un casco aquí pequeño que tape este esta pivote o no sé cómo se le puede decir y este pues obviamente más accesorios ya que como pueden ver tiene la forma como si estuviera sosteniendo algo creo que se llamaban food fighters y como les digo son algo raros este figura así en su condición como lo mire en ebay cuesta como unos 30 dólares más o menos un poquito más un poquito menos pero más o menos como 30 dólares y bueno pues este espero les guste la verdad está muy raro y como les digo se llaman food fighters hay hamburguesas galletas pizzas y bueno este es el taco bueno vamos a ponerlo en este lado conseguía bow de shira no trae ningún accesorio también está muy para que está sucio pero bueno este lo mire y pues no pude dejarlo la verdad me gustó como les digo sin accesorios pues no tienen mucho valor unos 5 dólares dependiendo del personaje ya que los accesorios amigos pues salen bastante caros la verdad conseguí esta tortuga ninja que al parecer es bootleg no encontré ninguna marca ninguna fecha parece de las movie stars y bueno no traía accesorios yo le puse estos puñales porque creo que es rafael y bueno pues ahí está la tortuga esta que como les digo al parecer es bootleg pueden ver que también es de diferente tono de color la la amarradera de su antifaz y bueno pues ahí está esta tortuga también encontré otro doctor octopus la semana pasada creo que encontré uno pero tenía sus sus tentáculos quebrados y este los tiene enteros pueden ver ahí está uno aquí está el otro también está entero y los de arriba pues los pueden apreciar también están mejores condiciones que la figura que conseguí la semana no sé si fue la semana pasada la verdad pero bueno estas figuras siguen teniendo este algo de valor amigos aquí conseguí un deathstroke que está dañado pero todavía está el pin ahí así es que voy a meterlo en agua caliente para que se afloje sacarlo pegarlo y volverlo a meter a ver cómo queda la figura está un poco maltratada el arnés aquí en esta parte está roto aquí también creo que está roto en esta parte y pues no trae ningún accesorio le voy a buscar algunos accesorios para que se mire mejor y creo que es una figura buena creo que yo me la dejaré me gusta mucho este personaje y bueno pues aquí esto es para creo que ya lo vi en completo en ebay una vez y aquí se ensambla la funda de la de la espada o la espada no recuerdo muy bien pero bueno pues no trae ningún accesorio amigos así es que vamos a tratar de arreglarlo y ponerle algún accesorio a esta figura de deathstroke que la verdad como les digo me gusta mucho el personaje bueno amigos ya por último encontramos otra figura de spider-man de las películas de sam raymond y bueno esta figura la verdad me gustó mucho amigos ya que está muy muy bien detallada pueden ver que tiene articulación en cada dedo separado realmente es es demasiadas articulaciones y como les digo por lo mismo pues se aflojaban mucho estas figuras pueden ver la araña de la espalda es muy grande y está muy bien la figura está muy limpia muy bien cuidada pero si este muy floja entonces eso es el problema como les digo estas figuras casi siempre que he encontrado esta línea están muy muy flojas pero bueno es un buen personaje y vale la pena bueno amigos pues eso fue todo de la cacería espero les haya gustado si les gustó amigos por favor regálenme un like y si pueden pues compártanos con sus amigos para que más gente vea los videos le mando saludos a amigo Lorco Feroz a Judas Vampire Paganini Paul Medrano Gabriel Santos Christian Lausi el coleccionista enmascarado JR Figuras de Colección y a Colector Satánico 666 y amigos nos vemos el próximo video adiós